Somos las chispas y el resplandor que sale del fuego. Huele mi corazón y brilla en nosotros su dulce calor y en nuestro ser reina. ¡El amor! Somos las chispas y el resplandor. Que sale del fuego del corazón y brilla en nosotros su dulce calor. Y en nuestro ser reina, reina el amor. Reina y el amor. Somos las chispas y el resplandor. Que sale del fuego del corazón y brilla en nosotros su dulce calor. Y en nuestro ser brilla y reina el amor. Somos las chispas y el resplandor. Que sale del fuego del corazón y brilla en nosotros su dulce calor. Somos las chispas y el resplandor. Somos las chispas y el resplandor. Que sale del fuego del corazón y brilla en nosotros su dulce calor. Somos las chispas y el resplandor. Somos las chispas y el resplandor. Somos las chispas y el resplandor. ¡Gracias!